¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Santemos! ¡Santemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! 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 ¡Fel 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 noche buena! Muchos obispos, Monseñor Mario y Juan Alberto, cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, ofrecemos la Eucaristía por cada ser humano. Señor, pedimos a Dios de todo corazón en este día por los enfermos, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, en Venezuela y el mundo, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Ofrecemos también la Eucaristía por el Señor Vladimir, su esposa, Icos, y por todos los que junto a él trabajan en esta emisora, en esta radio, en las redes sociales. Pedimos a Dios por el eterno descanso del presbítero Steven Carnay, por Teresita que hoy partió a la eternidad y que junto al Padre Steven hicieron ese apostolado, trabajaron duramente por las cosas del Señor para que el Señor le conceda en el cielo a Teresita que hoy ha partido a la eternidad la alegría de los santos, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, por un año de fallecida de María Isabel Zambrano de Rigi, para que el Señor le conceda la felicidad de los santos, por Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda, por mi mamá que cumple hoy cinco meses de haber partido a la eternidad, por Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Ana María, García de Pérez, Manuel Pérez, y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal Nos libre de la antigua esclavitud a la que nos sometió el pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio Les escribo a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes Y la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanecen ustedes y han vencido al demonio No amen al mundo ni lo que hay en él Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre Las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también Pero el que hace la voluntad de Dios, tiene vida eterna Palabra de Dios Alaben al Señor, todos los pueblos Alaben al Señor, todos los pueblos Alaben al Señor, pueblos de Orbe Reconozcan su gloria y su poder Y tributamente honores en su nombre Alaben al Señor, todos los pueblos Ofrezcales en sus atrios sacrificios Caigamos en su templo de rodillas Tiemblen ante el Señor, los atrevidos Alaben al Señor Alaben al Señor, todos los pueblos Reina el Señor, digamos a los pueblos Él afianzó con su poder el Orbe Gobierna en las naciones con justicia Alaben al Señor, todos los pueblos Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador Escuchad hermanos, una gran noticia Aleluya, 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 ha nacido el Salvador Aleluya, 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 ha nacido el Salvador El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo No se apartaba del templo Ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Cuando José y María entraban en el templo Para la presentación del niño Se acercó Ana dando gracias a Dios Y hablando del niño A todos los que aguardaban la liberación de Israel Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea Se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La paz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tus fieles Con las luces de tu Espíritu Con las luces de tu Espíritu Santo Concedenos a borear Las cosas rectas Según ese tu Espíritu Y gozar para siempre De tus divinas consolaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Señor Amén María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Se pueden sentar un momento Pidámosle al Espíritu Santo Al Espíritu Divino Que nos ayuden a usted y a mí A todos los que por la radio Siguen la Eucaristía Y a través de las redes sociales La gracia de vivir en nuestras vidas Y en nuestros corazones Este misterio de Dios En medio de la humanidad La palabra divina nos dice a nosotros Que el mundo vivía en tinieblas La tiniebla del pecado Y que fue enviada la luz Para romper con la tiniebla Que dominaba a la humanidad La tiniebla que apartaba al hombre De Dios y de la gracia del Señor Dice tan hermosamente la palabra Que llegada a la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo Nacido bajo la ley Nacido de mujer Para salvar y para redimir Al hombre caído Al hombre que había perdido la gracia Y estos días santos Que llevamos de Navidad Son para nosotros Los que creemos en Cristo Días de un gozo inmenso Días de una alegría inmensa No puede haber tristeza En nuestros corazones Y en nuestras almas Cuando nos ha nacido El Redentor El Salvador Y aquel que iba a pagar por mí A través de su sangre Cancelar la deuda Que me apartaba Del eterno Padre Estos días Para nuestros hogares Son días de alegría En nuestras casas Con el nacimiento Del niño Jesús Allí con el portal De Belén Con el nacimiento Con el pesebre Vea que son días Donde las familias Se reúnen Comparten Se comen una yaquita Viven un mes Un mes distinto ¿Por qué? Porque es donde Celebramos nosotros Esa gracia tan inmensa El gran amor de Dios Hecho hombre El gran amor de Dios Hecho hombre En la persona De su Hijo Que ha venido Para que nosotros Tengamos vida Y la tengamos En abundancia Que es lo más bello Es lo más hermoso En nuestro caminar Todo aquel Que busca a Cristo Vive siempre En una eterna Navidad Todo aquel Que sigue a Jesús No puede haber Oscuridad En un corazón Donde vive Y habita el Señor Porque la La oscuridad Es viene Del maligno Y es presencia Del demonio La oscuridad No viene de Dios Es presencia Del demonio Vea que A que vino La luz Al mundo Vea que dice Que dice San Juan Que la luz Vino al mundo Y el mundo Prefirió La oscuridad Antes que la luz Pero a todos Aquellos que Prefirieron la luz Se les concedió La gracia De ser Hijos De Dios Cosa más Bella Cosa más Maravillosa Pero aquellos Que decidieron Buscar a Cristo Le abrieron La puerta De Cristo Se les concedió La gracia De ser hijos De Dios Dios Quiere Ha querido Y Dios Ha venido En la persona De su hijo A salvar El mundo Vea que Una de las cosas Que hoy dice La escritura En la primera Carta del apóstol San Juan Les escribo A ustedes Hijitos Porque han sido Perdonados Sus pecados En el nombre De Jesús Vea que Esta palabra Si yo la Escudriño Yo la Yo la aplico Debe convertirse Para mí En un Inmenso gozo En una Inmenza alegría Porque sus pecados Han sido Perdonados Desgraciado Yo Si cargara Con mi pecado Y estuviera muerto En la gracia Del Señor No estuviera En gracia De Dios Si era el hombre Más triste El hombre Más desgraciado Del mundo Pero dice San Juan Sus pecados Han sido Perdonados Cosa tan hermosa Del Señor Les escribo A ustedes Padres San Juan Les escribo A ustedes Padres Porque conocen Al que existe Desde el principio Les escribo A ustedes Jóvenes Porque han vencido Al demonio Les he escrito A ustedes Hijitos Porque conocen Al padre Les he escrito A ustedes Padres Porque conocen Al que existe Desde el principio Una 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 cosa Que hoy Nos invita San Juan Y la palabra De Dios Es No colocar El corazón En las cosas Del mundo Porque las cosas Del mundo Pasan junto Con el mundo El libro Del Eclesiástico Dice Piensa En tu fin En la corrupción Del sepulcro Y guarda Los mandamientos Piensa En tu fin Que un día Vas a morir En la corrupción Del sepulcro Tu cuerpo Se corromperá Y guarda Los mandamientos De Dios Sé temeroso Sé temerosa De las cosas Del Señor Ábrele la vida A la gracia Dice San Pablo No amen Al mundo Ni lo que hay En él Y eso Porque San Juan Nos dirá Eso El que ama Al mundo Se queda En las cosas Del mundo Y su Dios Es el mundo Tristemente Se aferra Al barro Y se queda En el barro De decir No levanta La mirada Al horizonte Para contemplar La grandeza De Dios Y dice Si alguno Ama al mundo El amor Del padre No está en él Vía lo que dice San Juan Si alguno Ama al mundo Más que a Dios El amor De Dios No está En él Porque todo Lo que hay En el mundo Las pasiones Desordenadas Del hombre Las curiosidades Malsanas La arrogancia Del dinero No vienen Del padre Sino del mundo Es decir Del demonio Y sigue San Juan Invitándonos El mundo Pasa Y sus pasiones Desordenadas También Que me querrá Decir Dios El mundo Pasa Y las pasiones Desordenadas Del hombre También Pasarán También Morirán Se acabarán Nada Es para siempre Pero el que hace La voluntad De Dios Tiene Vida Eterna El que hace La voluntad De Dios Tiene vida Eterna Dice hoy San Juan ¿Dónde deberíamos Trabajar nosotros? Usted y yo ¿Dónde deberíamos Colocar el alma Y el corazón? En las cosas Pasajeras En las cosas Que mueren O lo que nos dice Pablo En la voluntad De Dios Que ni se apaga Ni termina Ni muere Sino que es Eternamente El salmo No dice Alaben al Señor Todos los pueblos Usted y yo Hemos venido Y hemos Queremos Alabar A Dios Eso es algo Muy bello Muy hermoso Alaben al Señor Pueblos del orbe Reconozcan su gloria Y su poder Y tributenle Honores A su nombre Y en el Santo Evangelio De San Lucas Se nos muestra A nosotros El encuentro De Ana El encuentro De Simeón Con José Con el niño Y con la Virgen Santísima El Simeón Le dice Ya Señor Ya puede dejar Morir a este viejo Ya puede dejar Ya puede dejar Morir Ya puede dejarme Ir en paz Porque ya he visto A mi Salvador La promesa Que tú me hiciste De ver al Salvador Ya la he vivido Al ver al niño Jesús Se llena de gozo De alegría Al contemplar a Jesús Y usted y yo Tenemos El mismo Regalo De Simeón Tenemos El mismo Regalo En la Eucaristía Al encontrarnos Con Cristo También usted y yo Podríamos decir Si creyéramos Firmemente En la Eucaristía Señor Ya puedo morir En paz Dejen ya Señor Porque he visto A mi Salvador He saboreado He participado He gozado He comido De su cuerpo Más que Simeón Todavía He vivido La gracia de Dios En mi vida Ana Salta De alegría Una mujer Que vive 84 años En oración En el templo Y una gran bendición Del Señor Una invitación De la palabra En este día A usted Y a mí Amados hermanos Los que estamos aquí Los que nos siguen Por la radio Natividad Los que nos siguen Por las redes Es Acercarnos A abrir la puerta No nos tranquemos No tranquemos Las puertas A Dios No caigamos En la trampa Del diablo No cerremos Nuestra alma Al Señor Busquemos a Dios Mientras podamos Y corramos Detrás de Él Lo demás Lo hace El Señor Hoy también Quisiera compartir Pidiéndole Perdón A ustedes Solamente Un momentico A una persona Que Junto Al Padre Steven Porque nosotros Siempre oramos Y pedimos En la Eucaristía Al Padre Esteban De Villa Rosmini De la civilización Del amor Teresita Hoy partió A la eternidad A la casa Del Padre Hoy la están Velando En Otopum Y una de las cosas Que yo comentaba Hoy en la Santa Misa En Villa Rosmini Antes de llevarla Para enterrarla Allá abajo En Santa Bárbara Era el amor Y el desprendimiento Amor y desprendimiento Algo tan hermoso De Teresita ¿Por qué amor Y desprendimiento? Ella no era De esta tierra Ella no era hija No nació en Venezuela Nació en otro país Pero ella vivió Santamente Su matrimonio Crió santamente A sus hijos Y después Que su esposo Murió Hace 30 años Se vino A Venezuela A servir Con el Padre Esteban El Padre Steven Aquí en el Táchira En Venezuela Era una mujer Yo Dios Me dio la gracia Decía hoy De conocer A una mujer santa Especialmente Especialmente De un amor profundo Al Santísimo Una mujer Que vivía Al pie del Sagrario Al pie de Jesús En el Santísimo Una mujer De oración De comunión De testimonio De fe Y de amor Yo hoy Yo hoy invitaba A la gente Que nos acercáramos Y compartiéramos El que quisiera Tocar Allí El cuerpo De una mujer Santa La urna Y despedirse Que estuviésemos allí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso El Padre Steven Escuela de Santidad A nosotros Los que le conocimos Igual a Teresita Y a todas estas personas Que viven allí A la Madre Teresa Y a todos los que hacen vida allí Pues ciertamente Que nos enriquecen Con su fe profunda Y su gran amor Hoy Comparto con ustedes El testimonio De Sencillamente De alguien Que dejó Nacer Y se convirtió Como en pesebre En cueva Para que Dios Naciese en la persona De su hijo En su alma En su mente Y en su corazón Y hoy vive La plenitud En el cielo Cosa maravillosa Regalo de Dios Se cumple la palabra No ame al mundo Amen a Dios Y estaremos Eternamente con él Creo en Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Fue crucificado Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y de la vida eterna Amén Elevemos Nuestras intenciones Por el Papa Por nuestros obispos Monseñor Mario Y Juan Alberto Por cada sacerdote Que pisa la tierra Vivo o difunto Oremos por cada ser humano Para que estos días Sean de luz Para que se rompa Toda tiniebla del mundo Roguemos al Señor Oremos por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Por la paz de Israel En Jerusalén Y por la paz En Venezuela Y el mundo Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Proclamando La Buena Nueva Por el Señor Vladimir Por su esposa Sus hijos Por todos aquellos Que junto a él Hacen equipo Y vida En nuestra radio A ti en las redes sociales Para que iluminados Y guiados siempre Por la luz del Espíritu Santo Sean embajadores De la voz de Dios Roguemos al Señor Oremos por el eterno descanso Del presbítero Steven Jarnay El padre Esteban Por Teresita Que le acompañó Durante tanto tiempo En el apostolado Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Por el eterno descanso De nuestra hermana Que cumple un año De fallecida María Isabel Zambrano De Ricci Para que el Señor Le conceda La alegría Y felicidad De los santos Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda Por Domi Tila del Carmen Mi mamá Que cumple hoy Cinco meses De haber partido A la eternidad Por Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Ana Isabel Por Doña Ana Isabel Díaz Por Doña María Por Don Manuel Por toda la bendita Salma del purgatorio Roguemos al Señor Y cada uno En su corazón En un momentico Le pedimos al Señor Que nos ilumine Que nos conceda La luz Para romper Las tinieblas Que nos muestre El camino A seguir El camino A andar Cada uno En su corazón A ver La luz La luz La luz Gracias. Escucha, Padre, la oración de este pueblo tuyo, de estos hijos tuyos, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos la paz. Se pueden sentar. Adorar al niño, borramos pastores. Adorar al niño, borramos pastores. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Jesús, seros santos. Él encarnaría al misterio de la dignidad. Adoro al misterio de la dignidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bendito sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de sus hombres, para nuestro bien y de todas sus amigas. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo, 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 s en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en su corazón, en un momentico, pedimos a Dios, recordamos a nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Cada uno en su corazón, a ver, vamos a recordar a nuestros seres queridos, nuestros difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos, el presbítero Steven Harney, a Teresita, a Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, a nuestra hermana María Isabel Zambrano de Rigi, que cumple un año de su partida, por Domi Tila del Carmen Pérez, que cumple cinco meses de su partida a la eternidad, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Ana María García de Pérez, Manuel Pérez. Acuérdate también de Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Jerusalén, su esposo San José, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, nos damos un saludo de paz. Amén. 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 El pecado de los hombres, en piedad de nuestro pueblo, en piedad de nuestro pueblo, en piedad de nuestro pueblo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este calma, El pecado de los hombres, en piedad de nuestro pueblo, en piedad de nuestro pueblo, en piedad de nuestro pueblo, en piedad de nuestro pueblo. Este es Cristo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, son los indignos de que el desinvitarse, pero no es la gloria pasada para la sanación. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Niño lindo, eres tu mío, Dios. Niño lindo, antes de irme rindo. Niño lindo, eres tu mío, Dios. En el jardín de Dios hay muchas flores. Las rosas más hermosas que podamos imaginar. El bien conoce a cada cuna de ellas. Pues fuimos bien pensados, hechos por sus manos. De pronto vemos rosas especiales. Cumpliendo la tarea encomendada por Dios. Perfumar la tierra entera. Con el buen olor de Cristo, hoy donde quiera. Y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente. La toma entre sus manos y se la lleva con él. De vista misión cumplida, ahora estarás conmigo. Vistiendo en mi mesa, por siempre conmigo. Con el buen olor de Cristo, hoy donde quiera. Y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente. La toma entre sus manos y se la lleva con él. De vista misión cumplida, ahora estarás contigo. Vistiendo en mi mesa, por siempre conmigo. El bien conoce. Es la vida de tu sol. 151. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno malo defiéndeme, en la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti. Para que tus santos se alaben por los siglos de los siglos, amén. Por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye Señor mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras promesas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la prestación y líbranos de más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Concédele Señor el descanso eterno. Y llena para ellos la luz perfecta. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento. Concédenos obtener toda su eficacia para que así la recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgen todos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, dame tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú las normas puras del verde en el cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. Tú las normas puras del verde en el cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.